Empezó el presupuesto. Hace dos días, el primero, quedó firme el presupuesto. Este es el primer resultado. Equipamiento para trabajar. Para todos los municipios no habían pedido nada de esto ustedes. Piri se había adelantado esto para el funcionamiento de cada municipio sin contar lo que se hace a partir de las empresas contratadas, que todos los municipios tienen. Pero realmente yo me quedé muy contento. Esto era prioridad porque queremos apostar a la excelencia de la presentación del departamento. Este año y siempre, pero ahora que la gente está viniendo con gran curiosidad y con gran asiduidad el departamento, pensando mucho en quedarse, creo que tenemos que darle un impacto fuerte en la presentación del departamento. Hoy estuve recorriendo el trabajo de algunas de las empresitas que empezaron y ya se nota el tipo operativo de plus que se le exigió a esta nueva licitación. Yo lo hablé con Piri hoy temprano. Se le exigió un plus más a cada una de las áreas de trabajo. Y eso creo que es lo que tenemos que ir haciendo, ir hacia la excelencia. Así que esto que lo cuiden, que lo usen, que lo cuiden y a rendirle al pueblo de Maldonado porque esto es para trabajar. Esto es parte de una planificación que hubo al inicio de este periodo de gobierno. Un trabajo en conjunto que se hizo con las diferentes alcaldías, con los diferentes alcaldes y con las diferentes reparticiones de la Dirección General de Gestión Ambiental y algunas otras áreas. Esta herramienta que ven hoy es una inversión de unos 170.000 dólares que fue bajo una licitación abreviada. Se compraron tractores chicos para cortar pasto, chirquera, desmalezadora, motosierra, generadores, también máquinas de cortar pasto y mucha herramienta menor. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.